Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a enseñar a cómo utilizar un volutrol. Así que pues, ¡vamos a comenzar! El volutrol es un tipo de microgotero que me va a ayudar a administrar medicamentos intravenosos. En esta miniatura que te estoy mostrando como tal en pantalla, es un video que te subí hace unos meses sobre la diferencia entre un microgotero y un macrogotero. Y en este video te explico específicamente qué es un volutrol, cuántas gotas va a emitir en un minuto y para qué casos se utilizan. Y pues, yo por aquí vi entre los comentarios de YouTube que subiera un video de cómo utilizar un volutrol. Es decir, desde cómo se prepara hasta cómo se instala. Y en este video vamos a ir paso a paso cómo se instala un volutrol. Es bastante fácil preparar como tal este volutrol. Es casi lo mismo que si preparáramos un hormogotero. Te repito, la única diferencia es que tenemos este recipiente graduado en 100 mililitros. En mi mano derecha voy a tener prácticamente la conexión hacia la solución. Donde yo voy a llenar este recipiente, tengo el gotero acá abajo. Y como puedes ver, tengo el regulador cuenta gotas y tengo el resto del equipo de venoclisis. La verdad es que no hay mucha diferencia entre un hormogotero normal y el volutrol. Para poder preparar este equipo, necesito cerrar todas las vías de bloqueo. ¿Para qué? Para que la solución no se me vaya a ir directamente a todo el equipo de venoclisis. Voy a conectar la solución y voy a primero desbloquear el primer bloqueo que está entre la solución y el volutrol. Una vez que yo hago esto, voy a proceder a llenar el volutrol, los 100 mililitros, con la solución. Obviamente aquí ya le tenemos que administrar el medicamento, lo que yo voy a conocer como aforar. Aquí estoy apretando el volutrol para poder llenar mucho más rápido con la solución. Recuerda que son nada más 100 mililitros. Una vez que yo termine de llenar este volutrol con los 100 mililitros más el medicamento, que te repito, esto se llama aforar, no es lo mismo que diluir. Lo que voy a hacer es desconectar la solución. Voy a colocar otra vez el bloqueo y voy a desconectar esta solución. El volutrol lo voy a colgar y haz de cuenta que vamos a hacer lo mismo que un equipo de venoclisis. Vamos a purgarlo. Entonces voy a quitar el segundo bloqueo y voy a empezar con el cuenta gotas a poder purgar el equipo. De esta manera yo voy a permitir que todo lo que nosotros tengamos en el volutrol pase al equipo de venoclisis y se pueda administrar por vía intravenosa. La verdad es que no hay mucha diferencia, te repito, entre el normogotero y este volutrol. Entonces lo único que vamos a diferenciarlo es que directamente la solución lo vamos a colocar en el recipiente. Y como puedes ver ahorita estamos purgando de tal manera que no tengamos ninguna burbuja de aire para que nosotros podamos administrar el medicamento de forma correcta. Te repito y lo que te dije en el video anterior, este tipo de equipo de venoclisis es un micro gotero. Es decir, 60 gotas equivalen a un mililitro. Y aquí nosotros ya estamos purgando completamente y ya está listo para poderlo colocar en el equipo de venoclisis. Aquí voy a hacer esta simulación de ya se coloca. Y con el cuenta gotas únicamente se va regulando las gotas por minuto que tienen que caer. Obviamente este tipo de dispositivos es para administrarlo en tiempos prolongados. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido demasiado. Espero subirte muchos más videos de ejemplos en la cuestión de la dilución y aforación de medicamentos. Así que puedes suscríbete, te dejo un video por acá y nos vemos en el siguiente video de la semana. Hasta luego.